... Esta noche, Digital Plus recomienda... ...en Canal Plus, toda la emoción del partido de primera... ...en directo y en exclusiva, desde el Vicente Calderón... ...Atlético de Madrid, Zaragoza. En Canal Plus Cine 1, Escuela de Asesinos... ...intenso drama contemporáneo sobre las tensiones escolares... ...vividas en los centros juveniles norteamericanos. En taquilla, Los Impostores. Nicolas Cage interpreta un timador profesional... ...en esta comedia dirigida por Liddy Scott. En Cinemanía, El Resplandor. Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd... ...portagonizan esta obra maestra del cine de terror... ...dirigida por Stanley Kubrick. Esta noche en Digital Plus. Las mejores ofertas en tiendas Canal Club... ...en el 222 de Digital Plus. Por fin podrás crear tus propias películas en DVD... ...o realizar increíbles fotos con la nueva videocámara de Sony. Grava y edita desde la propia videocámara... ...y reprodúzalo en cualquier lector DVD sin cables. Así de fácil, con 1.07 megapíxeles, modo panorámico y la inmejorable óptica Carl Zeiss. Llévate de regalo una práctica Trolley de Sansonite y un disco grabador. Descubre la tecnología fácil de Sony. Lo puedes comprar en el 222 de Digital Plus. Ahora también en CanalClub.es. Canal Club. ¿Necesitas ayuda en el trabajo, en los estudios, en casa y además quieres divertirte? Aquí tienes la solución informática para toda la familia. El nuevo equipo informático HP. Con procesador de última generación. Gran capacidad de disco duro y memoria RAM. Potente tarjeta gráfica. Sintonizador de televisión con mando a distancia y tarjeta de sonido. Monitor TFT plano. Reproductor grabador de DVDs. Modem y tarjeta de Ethernet. Todo tipo de puertos frontales para conexiones a periféricos. Estación multifunción con impresora, escáner y copiadora. Esta cámara de fotos digital y la colección de software más avanzada y completa. Todo incluido y listo para funcionar por solo 100 euros al mes, sin entrada y sin intereses. Imprescindible para trabajar, aprender, entretenerte, comunicarte, crear y alcanzar cualquier meta que te propongas. Fácil de instalar y de utilizar. Además, cuentas con la garantía de una marca líder, HP y un teléfono para aclarar todas las dudas técnicas. No tendrás que cargar con cajas. Nosotros te lo llevamos a casa. Procesador con monitor TFT. Reproductor grabador de DVDs. Sintonizador de televisión con mando a distancia. Equipo multifunción con impresora, escáner y fotocopiadora. Y una cámara de fotos digital. Todo por solo 100 euros al mes. Sin entrada y sin intereses. La solución informática para todos. La solución informática para todos. Fútbol de primera división en Canal+. En directo y en exclusiva, desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Zaragoza. Esta noche, a las 9, en Canal+. Una cinta de vídeo con imágenes inquietantes. Creo que es un mensaje. Una llamada telefónica que anuncia tu muerte. ¡Ciete días! Ni una semana por delante para vivir en una pesadilla antes de morir. Me preocupan estos dibujos. ¿Quién cree que sabe? ¡Orbídelo! ¡Iba! El próximo viernes a las 10 de la noche en Canal+. Tiendas Canal Club. Las mejores ofertas en el 222 de Digital Plus. Star Trek, la serie original, pionera en ciencia ficción. Ya disponible en un pack de DVD con más de 24 horas. Una nave legendaria, una tripulación mítica y un universo de material extra. La serie original, transporte, por primera vez en DVD en castellano. Primera temporada, llévatela ya. Lo puedes comprar en tiendas Canal Club en el 222 de Digital Plus. Ahora también en canalclub.es. Yo quiero, él quiere. Nosotros queremos. Ellos quieren. Yo quiero, él quiere. Nosotros queremos. Ellos quieren. En Iberdrola queremos ser más que gas y electricidad. ¿Quieres internet? ¿Quieres teléfono? ¿Aire acondicionado? ¿Un hogar seguro? Yo quiero, él quiere. Nosotros queremos. Ellos quieren. ¿Quieres? Nosotros queremos. Iberdrola. 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 Gracias por ver el video.